Esa canción se llama y se titula, así fue, chécala, Mayrana Gonzala, el tema que lleva por título, así fue, para la banda que hoy nos acompaña, para el público que hoy está aquí presente, vamos a bailar, lo nuevo, para el público que hoy nos acompaña. Una novedad, mañana un éxito, gracias Vienta Tanka, Sonido Richie, ahora, Mayrana Cumbia Perrona, Perrona, Perrona Escúchalo La familia Sánchez Rodríguez Puebla De Huacán Puebla De Huacán Puebla El tema se llama, así fue, una novedad, mañana un éxito, hagamos historia, hagamos historia Es esta noche cuando, pases por el 1-0-3, 1-0-3-4, Huizo Mayor, esta noche, representando a mi nación, contigo Superlucky Es esta noche, sonido Superlucky Familia Calderón Familia Flores, familia Calderón Que suene tu Cumbia Perrona, Superlucky Que suene Baila, 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 bail de colorado todos sus primos esta noche las primas los ángeles california superlugui los ángeles california desde workplace hasta los ángeles california es una melodía escúchalo producciones lleno revés lleno coliseo juan plenso mayor la manada rivers es primos ángeles california bueno gracias esta noche en el chungu para el lechugo contigo su peluco y no hay otra vez el lechugo el tema se llama así fue una novedad mañana un éxito eso es lo nuevo para ustedes como dice ahora que chuna melodía esta noche la banda de gris de colorado superlugui para la nación de la juventud caminando caminando por la frontera me encontré la banda va perrona se reporta la banda carnalitos el rumbo esta noche la mera mera esta noche para chip el quique para el pack de pollo panchito desde los ángeles california hasta temor de las casinos superlugui buen tránsito mayor para roger niño cincuenta y cuatro diseños para el pato de toluca organización de toluca niño cincuenta y cuatro para sanita con mucho amor para sanita con mucho amor sanita con mucho amor ahora escúchalo todos los pack de toco superlugui raza loca en huachito puebla escuadrones brookli superlugui bandera negra superlugui bolas de cumbiazos como dicen uno dos y tres yo digo tres dos uno josé moreno como ni el ninguno esta noche para molina santa cruz guadalupe tras calita la bella tras calita la bella que bella ahora escúchalo allí escúchalo allí para machín y katy reyes katy reyes katy reyes el tema se llama así fue esta noche los villos de san nicolás buenos aires puebla familia rubles contigo superlugui mandame un saludo para todos los vatos locos de escuadrones ya viene el bolo ya viene el bolo sonido richi sonido richi sonido richi sonido paraíso guanaraisa guanaraisa y hace malte mal El sonido que traspasa frontera Super Lukey